DJ Joan DJ Joan Acuérdete conmigo una vez y nada más y te sorprenderás Las cosas que conoces que alimentan mi deseo y mi intimidad Atrévete a jugar una aventura, apóstale una noche a mi locura Y venga a comprobar que no hay fórmula en tu cuerpo que no sepa yo el secreto Porque tú y yo fuimos amantes hace tiempo, ya en otro tiempo Tú y yo fuimos actores de un amor perfecto en otro tiempo Tú y yo, tal vez los últimos que hicimos el amor en un planeta que explotó Tú y yo, quizás las únicas criaturas en la tierra cuando se inventó el amor El amor Atrévete conmigo una vez y nada más y te sorprenderás De las cosas que conoces que alimentan mi deseo y mi intimidad Atrévete a jugar una aventura, apóstale una noche a mi locura Y venga a comprobar que no hay fórmula en tu cuerpo que no sepa yo el secreto Porque tú y yo fuimos amantes hace tiempo, ya en otro tiempo Tú y yo fuimos actores de un amor perfecto en otro tiempo Tú y yo, tal vez los últimos que hicimos el amor en un planeta que explotó Tú y yo, quizás las únicas criaturas en la tierra cuando se inventó el amor El amor El amor Música 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 Atrévete a jugar una aventura, apóstale una noche a mi locura Y venga a comprobar Y venga a comprobar Abrevete conmigo una noche y te sorprenderás Tú y yo, tal vez los últimos que hicimos el amor en un planeta que explotó Música Música Y venga a comprobar Música Música Que no hay fórmula en tu cuerpo, que no sepa yo el secreto Mamita linda entre tú y yo De las cosas que conozco, que le gustan a tu cuento En la intimidad, nuevamente conmigo una noche y te sorprenderás Te sorprenderás Sí DJ Joan Con su mamón de la salsa Ahora sí Atrévete conmigo una noche y te sorprenderás Te sorprenderás De las cosas que conozco, que alimentan mi deseo en la oscuridad Atrévete conmigo una noche y te sorprenderás Fuimos actores de un amor perfecto En otro tiempo, ven conmigo una vez más Música 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 Música